¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, en parte es cierto, porque generalmente casi casi no estoy, desgraciadamente por el trabajo y todo este año como hemos estado en la gira, poco tiempo tengo para descansar y para estar en Acapulco, que es donde tengo mi casa, pero es muy difícil para mí de repente salir a cierto tipo de lugares, por aquello de que es un poco complicado, ¿no? ¿No? Toda la... Imaginamos. Toda la situación, pero generalmente sí, trato de divertirme y trato de hacer una vida lo más normal posible, ¿no? Trato de divertirme, trato de... Ahora después podemos hablar de cómo te diviertes. ¿Cómo no? Podemos hablar de lo que quieras hablar. Muchas gracias. Oye, yo te conoc... Yo te conocí, Luis Miguel. Yo te conocí, te lo conté justamente hace un año y medio que estuvimos en una conversación. ¿No te importa si me quito el saco? Porque hace mucho calor. Es que hace mucho calor aquí, ¿no? Alessandra, ¿quieres coger el saco Luis Miguel Pata para que cojas el saco Luis Miguel? Ya está. Ya está. ¿Besito? Ya. ¿Cómo se siente de llevar locas a todas las mujeres? En serio, en serio. ¿Cómo se siente de saber que todas las mujeres se mueren por ti? No, no se mueren por mí, nadie. ¿Cómo que no se mueren? ¿No me dijeron que se morían? Ahí han dicho que la mitad de la vida te la dan a ti y la otra mitad para disfrutarla. Qué bonito decir eso, ¿no? Es lindísimo lo que dice tu público. Gracias por tanto cariño a ustedes, a todas esas niñas lindas allá en el fondo también, a toda esa gente. Gracias. Qué importante es eso para mí, de veras, el cariño de la gente. Sentir que tu trabajo tiene una recompensa, ¿no? De hecho, es una de las razones por las cuales yo puedo sentirme muy bien, ¿me entiendes? Puedo dormir tranquilo al saber que hay gente que de una u otra forma me tiene un aprecio, me tiene un cariño. Y eso es bien importante para mí, ¿me entiendes? Porque al yo dedicarle tanto a mi carrera, pues lo que es lo que puedo esperar, lo que quiero esperar es eso, es una retroalimentación, ¿me entiendes? Esa retroalimentación, por ejemplo, se da en lugares tan difíciles y en sitios tan difíciles como lo que hiciste en Nueva York. Llenar el Madison Square Garden con público no solo latino. Luis Miguel, sabes que además, esto no es porque estés aquí, yo tuve conversaciones porque estaba detrás tuyo, buscándote para una entrevista, y me dijeron, Gisela, ¿sabes qué? Te puedo dar una estupenda noticia. Luis Miguel ha llenado el Madison Square Garden, un latino lo llena de esta forma, y no solo con público latino, sino con público norteamericano, con chicos raperos norteamericanos que gustan solo de la música en inglés, y que llenaron bote a bote el Madison para escuchar música hispana, música en español. ¿Cómo te sentiste? Esto ha sido de lo menos. Pues quiero que sepas que esa noche fue una noche muy especial para mí, además, estaba muy nervioso esa noche yo, porque uno de los discos que yo tengo como recuerdo de hace mucho tiempo, desde que era niño, me acuerdo de un disco que era de Frank Sinatra, y era de Main Event que está en el Madison Square Garden, y ese disco, pues, siempre ha sido uno de mis preferidos, aparte de que él, pues, yo le tengo una gran admiración, un gran cariño, y sobre todo habiendo ya tenido ya un contacto personal con él, lo cual, pues, también me hizo sentirme muy, muy feliz. Y mi carrera me ha dado muchas oportunidades de conocer gente que admiro y que respeto. Y al recordar ese disco y al encontrarme yo en ese mismo escenario, en ese mismo lugar y con esa gente tan entregada, fue una cosa muy especial para mí. Sentía al principio una... un nerviosismo, ¿sabes? Lógico, ¿no? Al principio, y después ya te empiezas a soltar mucho más. Sí, porque además tienes 23 años, Luis Miguel, ¿cuántos artistas de 23 años quisieran poder lograr estas hazañas, como llenar uno de estos escenarios? Dije, ¿qué es eso? Yo quería... yo quería también... yo quería también con ustedes compartir el mismo... el mismo fenómeno... Oye, hasta mis asistentes han dejado de trabajar. Elizabeth. Compartir el mismo fenómeno, Luis Miguel, de ser fan. Tiempo, por no decir algunos años. Yo te conté la vez pasada, salió un chico rubio, guapísimo, que cantaba directo al corazón. Y fue así directo, directo, directo a mi corazón. Y yo sentí en esa época que yo me moría si no conocía a Luis Miguel. Logré conocerlo cuando él tenía 12 años. Y Luis Miguel conmigo jugó manitas. Yo no puedo olvidar que sus manitas, en esa época, jugaban manitos conmigo. ¿Todavía te acuerdas de eso? No me acuerdo muy bien, pero... Venga, chicas, ayúdeme con eso. Me vas a enseñar otra vez, ¿no? Te lo enseño. No, tú me la enseñaste en esa época. Ahí te lo enseñé. Tú tenías 12 años y tú me enseñaste. Tenías ganas de jugar. Y me acuerdo que fue en el Hotel Bolívar. Saliste de tu habitación y nos quedamos como una hora jugando. Te tienen loca. Venga para acá. Manitas. A ver. ¿Cómo es? Tú sabes. Tú me pegas. Ah, ok, ok, ok. Tú me pegas. Ahora al revés. Ahí te va. Ahí te va. Tienes que tener mucho cuidado porque... Tienes que ser más rápido. ¿Y por qué yo no voy abajo? ¿Por qué tú siempre... Tú siempre tienes que ir abajo? Ah, bueno, ahora le vas. Tú también tienes que tener mucho cuidado porque al momento que te dejes, que te quedes mirando con las manitos, yo te agarro y bueno, Luis Miguel está... Oye, cómo la vida cambia, Luis Miguel, y las cosas... Y las cosas grandes que deparaba tu destino. ¿Crees que cuando uno nace ya tiene un destino como más o menos escrito o es uno quien se lo elabora diariamente, Luis Miguel? Pues yo creo que uno es el que hace posible que las cosas sucedan de alguna u otra forma. Yo creo que uno sí es arquitecto de tu propio destino. Yo sí creo en eso porque dependiendo de cómo tú te manejes o dependiendo de cómo tú quieras hacer las cosas, la disciplina que tengas, las ganas, ¿me entiendes? La fuerza de voluntad, todo eso yo creo que influye en cierta forma al éxito en tu carrera, no importa si es como cantante o como lo que sea, ¿no? Eso también quería destacar en esta entrevista. Hablando un poco con la gente que te conocía, me dijeron lo siguiente, Gisela. Cuando tú veas a Luis Miguel, tú tienes que ver a una persona que trabaja 99.99% de las horas que le quedan, que cada cosa que le ha sucedido no ha sido producto de la casualidad, sino de que este hombre es un enamorado de su trabajo. Este trabajo a veces no te ha hecho pensar que le has dado tanto, tanto, tanto y que en algún momento también te sentías cansado y querías algo para ti. Sí, definitivamente sí. Me ha dejado momentos... Me ha dejado momentos muy, muy difíciles. Y definitivamente es muy complicado, muy complicada. Esta carrera es muy, muy, muy difícil. No es como la gente... Lo cree. Cree o piensa o lo ve, porque lo ve desde otro punto de vista, ¿ves? Pero ya al estar dentro de este negocio, porque es un negocio y genera intereses y hace un montón de cosas que generalmente la gente normal, que no conoce y no está dentro de este ambiente, pues no se lo imagina, ¿no? Pero es una carrera muy difícil, muy sacrificada. Y sí, muchas veces me he puesto a pensar si valdrá la pena todo esto. Y la única razón por la cual uno puede seguir pensando en trabajar, en hacer cosas, en producir, en cantar, en... Es definitivamente porque lo ves en las caras de las personas, ¿ves? Cuando tú estás trabajando, estás en un lugar, te estás fijando en todas las caras de a veces lo que es la masa o toda la gente, lo que encuentras es una gran... un gran cariño. Unos grandes besos, ¿ves? Y unos besos que no me lo puedo acabar, llevan un buen rato. No, pero en serio, es una cosa muy bonita. Muy, muy bonita la historia de la gente. ¿Y qué opinas tú de la gente que ha querido un poco, por llegar a lo que ha llegado Luis Miguel, hacer una carrera en base un poco a parecerse a Luis Miguel? ¿Qué opinión te da el que alguna gente, algunos artistas, quieran parecerse a Luis Miguel y así conseguir un hombre? Pues la mejor opinión para mí. A mí el hecho de que me estén imitando o que traten de hacer cosas parecidas o de todo lo que yo haga, para mí es un gran honor, es un gran placer, porque eso me da a entender a mí que lo que estoy haciendo vale la pena, ¿no? Porque no creo que nadie quiera imitar a nadie que esté haciendo las cosas mal. Mal, es cierto. Entonces eso es para mí una gran confianza en lo que estoy haciendo. Hablando de confianza, ya un poco entrando en confianza, hay zonas en el cuerpo que a uno, digo, como que son más bonitas que otras y como que le producen más cosas que otras. ¿Tu cabeza es uno de esos puntos que te da porque te jalas bastante el pelo? ¿Tu cabeza es una zona erótica para ti? Porque de repente le gusta que le hagan piojitos. ¡Esperen, esperen, esperen! Mi cabeza... Pues no sé si erótica... Los dientes, ustedes, todo. No sé si erótica, pero sí es una de las partes... Una de las partes más importantes para mí siempre, porque... Cuando yo hago mi clásico, estos clásicos, movimientos constantes que hago, no es por otra razón, sino porque... Siento una gran energía de esa forma, ¿sabes? Al sentir el cabello y al expresarlo así cuando estoy cantando y... Generalmente, de una u otra forma siempre lo estoy haciendo. Y es porque siento un gran placer al hacerlo y me motiva muchísimo. Y es una manía ya de hace muchos años, porque yo antes tenía el pelo, pues ya sabes, por acá. Sí, sí, sí. Horroroso. No, lindo. Yo recuerdo que... Yo recuerdo que... Y entonces tenía que estar constantemente tocando el pelo para ver. Y ya después se fue quedando y se fue quedando con una manía y ya no me la puedo quitar. Otra de las preguntas que me hicieron mis modelos aquí, que están con el cuerpo que no se les arma todavía, dicen, ¿cómo haces si tienes alguna rutina de ejercicios diaria o cómo haces para... Para ver, para tener el cuerpo que, digo, tiene, ¿no? Suena como que me da así que yo te lo diga, pero de verdad que tienes un cuerpo que... No me mires así, porque ellos a mí lo han dicho. ¿Qué han dicho ustedes que tiene bonito Luis Miguel? Mira, yo tengo un grave problema. Lo que tuve que hacer fue ejercicio de arriba, de la cintura para arriba. Porque yo tengo un pequeño defectito, que es eso. ¡Se mueren, se mueren! Entonces, no puedo evitarlo, ¿ves? Entonces tuve que hacer ejercicio de arriba, de la cintura para arriba nada más. Ya esa parte no la ejercito más. ¡Tiene uno, chica! ¿Qué dice? Dice, dice, dice ya una chica que ahora sí ya se puede morir, ya te puede morir, Claudia. Bueno, y los ejercicios... Bueno, pero, pero igual hay que mantenerlo duro, Luis Miguel. Porque el que uno tenga mucho... Hombre, yo creo que eso es muy importante. Claro, hay que hacer ejercicio para que se quede durito, porque de repente a uno plaga, ¿no? Claro, claro, no. Yo creo que parte, es una parte esencial de la vida. Hacer ejercicio para mantenerte sano de la cabeza y sano de todo. Ajá. ¿Qué cosa dice por allá? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Bueno, ¿qué va a pasar con Luis Miguel? ¡Qué locura! ¿Qué pasa con Luis Miguel después de esta superproducción Aries? ¿Qué sucede con él? ¿Qué más harás Luis Miguel? Bueno... Porque esta es una carrera que tampoco te permite descansar. Lanzas una y tienes que lanzar otra, ¿no? No, descansar no, olvídate. Esa palabra no existe desde hace un buen rato. Dios mío. Pero bueno, yo sigo trabajando y sigo haciendo cosas y lo que vamos a hacer es después de estar aquí en Perú. Que por cierto, estoy muy feliz de volver a estar aquí porque generalmente siempre pasa un año, año y medio para que vengan, ¿no? Pero es así los compromisos que tenemos en otros lugares y todo. Pero vamos a seguir la gira y vamos a estar en Ecuador, vamos a estar en Argentina, vamos a estar en Uruguay, en Paraguay, en distintos lugares de Sudamérica. ¿Hasta cuándo? Y vamos a estar hasta finales de noviembre, principios de diciembre, para luego regresar y estar en Las Vegas nuevamente trabajando una semana y de ahí nos vamos a México. ¿Cuándo? ¿Ese es el día que llegas a tu casa recién? ¿Después de un mes y medio, más o menos? Casi, casi un mes y medio, sí. ¿Qué es lo que extrañas más de tu casa? Cuando sales de ella, ¿qué es lo que más extrañas? ¿Qué parte extrañas más de la casa? Pues sinceramente, generalmente los lugares donde estamos siempre me tratan como si estuviera yo en mi casa. O sea que no tengo tanto problema. A veces que en realidad me siento con mucho más soledad o con... ¿me entiendes? Sí. En mi propia casa que en los lugares en donde estoy. Porque toda la gente se encarga de hacerme sentirme muy bien. ¿Hay rincones en la casa con los que uno se encariña más? Algunos se encariñan más con la sala, con la biblioteca, con el bar, con el dormitorio. ¿Tú a qué rincón de tu casa o en qué rincón permaneces más? En la alberca, en la piscina. ¿En la piscina? Sí. ¿Te encantan los deportes acuáticos también? Me encantan los deportes. ¿Cuál es el que más te gusta? Todos, todos en general. Cada vez que tengo la oportunidad nos vamos a... En Acapulco hay una laguna divina. Generalmente vamos a ir a esquiar, a tratar de pasar un buen rato, ¿no? ¿Qué te siente de que Luis Miguel pueda trabajar con tanta gente mayor, contratar a tanta gente que sabe de esto, decir, oye, manejar su propia empresa? ¿Cómo te sientes? Pues me siento a veces con muchas presiones. Es muy difícil a veces tratar de mantener todo esto a flote porque son muchas gentes. Entonces cada vez generas más y tienes más responsabilidades y cada vez son más presiones. Y tienes que estar... Tienes que estar lo más agudo y lo más claro y lo más brillante posible de tu cabeza, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante cuidarse, mantener la salud, tratar de... Tratar de ser cada día mejor. ¿Tú obviamente no fumas, no tomas ni nada? Sí, no, sí, sí, no, sí tomo. Sí tomo a veces. A veces tomar una copa. Tomar una copa. Pero yo creo que lo bonito es... Sé que de vino sabes mucho. Pues me gusta, me gusta, me gusta el buen vino, me gusta el buen comer, además. Me han dicho que eres un gurúmen, Pablo. Además, ayer además tuve la oportunidad de ir a un restaurante muy rico. ¿Sí? No voy a decir cuál es, porque no puedo. No, no, no. Pero tuve la oportunidad de estar en un restaurante muy rico, tomar un buen vino y disfrutar la comida porque sí la disfruto. Cuando sientes, Luis Miguel, esas presiones, normalmente por ahí las personas o se quedan solos para pensar bien las cosas o no se buscan la compañía de alguien o a veces lloran. ¿Has llorado a veces por presiones? Por presiones y por razones principalmente emocionales o sentimentales que me han llevado a puntos muy difíciles. Entonces, sobre todo al estar viajando tanto, pues no siempre estás igual de fuerte, ¿no? Ni sentimentalmente ni físicamente. A veces que pasas por momentos de una gran debilidad y pues te quiebras de distintas formas, ¿no? Algunos lo hacen llorando, otros lo hacen desahogándose de la forma en que crean ellos más conveniente. Pero yo sí, sí, cierro a llorar muchísimas veces por lo mismo porque son muchas cosas las que he vivido y en muy poco tiempo, ¿no? Yo aprecio mucho las respuestas que me estás regalando, Luis Miguel, y las aprecio por lo siguiente. Porque te estás demostrando como un ser humano, como alguien que siente, que piensa, que llora, al igual que todo. Porque ahora tú has podido hacerme el cuento de decir, no, mira, ¿sabes qué? Sale el escenario y punto. Y no, tú te estás mostrando como una persona que realmente siente. Ahora sí, oiga, un fuertote, fuertote aplauso. Gracias, Luis Miguel. Charlar contigo había sido... Bien, diez puntos. Diez, diez puntos. Ahora voy a hacer que les pasen un micro. Que les pasen un micro. Esperen, porque antes yo quiero las respuestas. Ahora yo voy a hacer que les pasen un micro a algunas de ustedes para que también puedan formular su pregunta a Luis Miguel. No, ahí hay otro. Oye, Luis, eh... ¿Qué dice? ¿Que se quite la qué? No, pues. No, pues. Luis Miguel, ¿qué cosas todavía, qué cosas todavía no realizaste? ¿Qué cosas todavía, dices, me está faltando esto, quiero llegar a esto? ¿Qué sueño todavía, sueño, ah? Nada profesional. ¿Qué sueño todavía no has realizado? Bueno, generalmente hay muchas, muchas cosas que se van dando poco a poco, ¿no? Con los pasos que vas dando, se van generando otras metas mayores. O a distancias más grandes. Lo que quiero seguir haciendo es lograr metas dentro de mi profesión y tratar de ser en lo personal lo más feliz posible. Y rodeado de gente linda, gente bonita, así como tú. Gracias. Te juro que así lo deseamos. Te juro que deseamos que seas total, total, totalmente feliz, así como lo somos nosotros ahora. Esa gente linda que me da y me demuestra ese cariño. ¿Por qué? A toda esa gente, aprovechar la oportunidad de tu programa, ¿no? Sí. Porque generalmente no tengo la oportunidad de hacerlo porque vengo, trabajo y me voy. Uh-huh. Pero de veras, de todo corazón, a todo el Perú, muchas gracias por el cariño que me han dado y por todas esas demostraciones de amor. Gracias. Bien ganadas, por cierto, Luis Miguel. Vamos a la pregunta de alguien del público. A ver, ¿qué pregunta tienes para Luis Miguel? Eh, dice que practicas natación. ¿Tienes algún complemento de pesas porque estás súper musculado y bien durito? A ver, ¿y cómo sabes tú que estoy durito? Uh-huh. Uh-huh. ¿Eh? Se siente con la vista, ¿no? Se siente con la vista. ¿Tienes algún complemento? ¿Dónde estás, eh? Allá. Está acá, pero la cámara está tapada. A ver, vete para acá. Ven. Se va a morir, ¿eh? Se va a morir, Luis Miguel. Se va a morir. Ella es la que dijo que la mitad de su vida se la daba. ¡Qué bonito! ¡Miren la cara que tiene! ¡Qué linda! Muchas gracias. Tú que hoy ha hecho realidad. Oye, súper amable, Luis Miguel. Ya la mitad de tu vida se quedó acá. Ya la mitad de su vida se quedó acá. Ok. Toma asiento, Luis Miguel. ¡Qué amable! Ahora sí estoy. Súper, súper amable. Está más durito, ¿no? ¡Qué bárbaro! Ella es la que había dicho que te daba la mitad de su vida, Luis Miguel. Ya la pobre perdió la mitad de la vida. ¿Tienen otra preguntita? Denle. Rapidito. ¡Qué gran entrevista nos está regalando, Luis Miguel, ¿eh? Encantado. Encantado. Para eso estoy aquí. No esperábamos tantísimo, tantísimo. Ok, vamos a la pregunta. Ok, tu pregunta es... Rapidito con tu pregunta. Luis Miguel... Estoy demasiado amable. Me encanta si te quisiera dar esas rosas, no sé si podrías recibir. Claro que sí. Pásale. Pásale. Yo debo cumplir con una joven que también se me acercó ayer. Miren qué lindo. El regalo, por favor, de la joven. También cumplo con mi amiga que me llamó en San Miguel y que me dijo que te mande un besote. Ahí esta amiga ya se lo envié el besote. Ya le envié el besote. ¿Dónde es San Miguel? San Miguel está muy cerca de acá de Lima. Sí, a 15 minutos. Está en la misma Lima. Está cerquita. El día 6 de noviembre te estás presentando en el Muelle 1. ¿Por qué no haces la invitación? Claro que sí. ¿Este espectáculo trae también los temas de Aries? La gran mayoría de los temas que voy a cantar son del disco de Boleros. El disco de Aries. Que mataron. Pero es el show que generalmente he hecho en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. ¿Te han dicho que tienes una mirada bien penetrante? Sí, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Si uno está caquita. No, no, porque bueno. Pásame el regalo, ¿ya? Pásame, pásame. Oye, Luis, este es de una televidente que ayer se me acercó. Y no quiero que piensen de que me olvidé de ella. Se me acercó y me dijo, Gisela, sé que de repente no ingreso a verlo. Quiero que le hagas llegar este regalito que yo me permito abrirlo para mostrártelo. Y el agradecimiento para que... ¡Miren qué lindo! Este es una televidente que lo compró para ti. Esto es para ti, Luis Miguel. Y la niña, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la niña? Vamos, doctor. A ver, ¿qué te dice? La amistad es como una flor se cultiva. Si no se cultiva, se marchita. Y es lo más grande que Dios nos ha brindado. Con mucho cariño de Mariela para ti, Luis Miguel. Muchas gracias. Oye, qué bonito tener tantos fans masculinos como los tienes, hombres en cantidades que asisten a tu show y que escuchan tu música. Creo que además con el trabajo discográfico anterior con Romances, tú llegaste a todos los públicos. Uniste a los abuelos con los hijos a través de la misma música. ¿Cómo? El disco de Boleros, el disco de Romance fue un gran acierto en mi vida porque, como tú dices, tuve la oportunidad de estar con gente y otras generaciones que yo no estaba acostumbrado a cantar, ¿me entiendes? O a comunicarles algo. Y después del disco de Romance lo que he tenido es mucho más público masculino, lo cual para mí pues es un logro que tiene un significado muy especial porque generalmente un artista hombre lo más seguro es que tenga su público femenino o viceversa. Pero en este caso hay un público en general lo cual me da un placer enorme porque tiene un gran significado para mí. El que un hombre esté conmigo en una actuación o esté disfrutando conmigo la música. Un señor de 60 años que escucha. O un señor, un señor exactamente, que forma parte de otra generación. Son cosas que se aprecian mucho. Además creo que se sintió bonito porque los abuelos podían cantar la música que estaba de moda con sus nietos y música que de repente ya había quedado en el olvido y guardada como parte de lo antiguo y que ya no se usaba, ¿no? Así es. Y precisamente después del disco de Aries lo que yo pienso hacer es seguir cantando boleros. Qué bueno. Por un buen rato porque yo disfruto mucho esa música, me identifico muy bien con ella y la gente me da una respuesta tan bonita que por qué no, ¿no? Luis Miguel, no sabríamos cómo agradecerte el haber estado en el programa. Fue un verdadero honor que nos visites, ¿de verdad? Gracias. Te dejamos un pequeñísimo obsequio para ti, pero que nosotros se lo damos a personas como tú a quien le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Gisela. Gracias por el cariño a toda la gente de Perú, a toda la gente bonita. Muchas gracias. Oye, ¿verdad que dijiste que tus manos grandotas no te gustaban? Mis manos. Sí. Están inmensas. Están muy grandes, ¿no? Mira. Fíjate. Ah, ahí está. Con razón te ganaba con las manitas, ¿no? Sí, siempre me has ganado. Muchas gracias, Luis Miguel. Gracias. Éxitos en Perú y en todos los lugares que visites. Y que seas muy, pero muy, muy feliz porque verdaderamente lo merece alguien que ha trabajado tanto por dar lo mejor a su público. Un aplauso fuerte para Luis Miguel que estuvo con nosotros. Hasta el día de mañana, señor. Tenemos un programa súper especial. Lo mejor de Luis Miguel usted lo ve a las 12 y 30 de mañana. Y como siempre, día, Gisela en América. Hasta mañana. Lo esperamos mañana, no se lo pierda. Y como siempre, día, Gisela en América. 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 Gracias por ver el video.